¡No lo sé! ¡Ah! Hay que probar, hay que probar. ¡Ay, espérate! ¿Qué te pasa? ¿Ana? ¿Qué? No tardes mucho, por favor, que me... ¿La sabías? ¿La respuesta correcta? ¿La gran...? ¡Ay, vale! ¡Depresión! ¿Lo que le está dando a Ana? Sí. ¿La gran depresión? ¿Qué pasa, Ana? Nada. ¿Qué? ¡Que me atrevesó! A ver, que no te oigo. ¡Ya! ¡Da un chillido bueno! ¡Ay, no! ¡Un chillido! ¡Ay, pobre! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Pobre! ¡Pobre, pobre! Venga, tienes que... Tienes que gritar tu nombre y alargar la A. ¡Ana! ¡No, ya! A ver, dilo, dilo. ¡A! ¡Ana! ¡Ana! A ver. ¡Ana! ¡Ana! ¡Alarga! ¡Alargando la vocal! ¡Que si no, no caes! ¡No, ya! ¡No, ya, no! ¡Ana! ¡Ana! A ver. ¡Ana! ¡Largo, largo! ¡Por favor! ¡Qué pena tienes, Ana! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Ay! ¡Ana! ¡No puedo ya! ¡Venga, ya! ¡Ya! ¡No puedes chillar! ¡Me quiero ir para abajo ya! ¡Venga! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!